bienvenidos a significado bíblico en el día de hoy les compartiremos el significado de una palabra muy interesante y esa palabra es prosélito antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga el significado bíblico de prosélito es persona que se convierte a una religión o doctrina de manera reciente hoy el término se emplea para designar más que todo a gente procedente del extranjero y que desea identificarse de mejor modo dentro de las fronteras del pueblo de israel la finalidad de ello consiste en valerse de los mismos derechos civiles y enriquecerse a lo largo de la biblia se habla de papras como uno de los hombres que fue prosélito dado que se convirtió al cristianismo en el siglo 1 pese a ello no se conoce información detallada respecto a su lugar de procedencia o si se tratara de uno de los del grupo que integraban la comunidad de los judíos en las sagradas escrituras del vocablo prosélito se utilizaba a veces con un sentido favorable y en otros era algo peyorativo en el antiguo testamento se aplica para denotar a los gentiles que se convertían al judaísmo de repente en el evangelio de cristo la palabra se menciona muy pocas veces pero siempre con la finalidad de dar a conocer las prácticas o las creencias de ciertas doctrinas la acusación a prosélitos escribas y fariseos en los escritos del apóstol mateo 23 15 podemos observar la siguiente cita hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para crear un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros podemos apreciar que las palabras de cristo poseen un significado peyorativo respecto al término prosélito tales cosas acontecieron cuando el mesías habló a la gente y a sus seguidores instaurándoles a seguir la cátedra de moisés se hizo mención respecto a los escribas fariseos y prosélitos en los que no confiaba porque no llevaban a cabo las obras que hablaban de manera pública estos actos consistieron en una denuncia en la que se acusaba la hipocresía y la falsa interpretación de las leyes en la sinagoga en reunión con el pueblo judío es posible que se hiciera ver la figura del prosélito como uno de los que se valían de la autoridad de moisés o deseaban dar lección sin permiso alguno es por ello que jesús les pedía a sus oyentes que se cuidarán de este tipo de enseñanzas provenientes de los fariseos o de los escribas que tenían prácticas poco concordantes con las palabras que emitían si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom